Y seguimos tras bambalinas en la entrega de GQ, Hombres del Año 2019, y ahora aquí con actorazo de México, Joaquín Cosío, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Gracias, usted es contentísimo, contentísimo, un reconocimiento a mi trabajo como actor, ¿qué te puedo decir? Que yo creo que llega en un momento en el que el talento mexicano se está celebrando y está permeando en Hollywood, oye y saltas a lo grande en Suicide Squad, ¿qué te vamos a ver haciendo en esta cinta? Bueno, voy a estar haciendo un papel un poco distinto a los que habitualmente me han visto, es un reboot, es parecido a la película, al Escuadrón Suicida, uno, repiten algunos personajes, otros no, hay un elenco, es impresionante, hay cuatro actores ganadores de Oscar, en fin, es un verdadero monstruo, es una cosa gigantesca y bueno, ahí andamos Oye, pero no eres ajeno a producciones gigantescas, ya has hecho James Bond, pero ya estás listo para el green screen, para los grandes efectos Por supuesto, sí, 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 claro, el green screen no es ningún problema, te puedo decir que crecí, me formé en el teatro y en el teatro todo es una invención, todo es un green screen en realidad, nunca hay nada, siempre lo estás encima y el horizonte lo imaginas, entonces no es ningún problema en realidad, estoy preparado para divertirme, imagínate, hacer una ciencia ficción de esta naturaleza con este elenco impresionante, en fin ¿Y cuándo arrancan el rodaje, Joaquín? ¿Cómo es que llegó esta oportunidad? Pues me hablaron, me llamaron, me llamaron a mi agente en Estados Unidos y empezaron las pláticas y finalmente logramos estar ahí, no fue demasiado complicado, ellos habían pensado en mí desde un principio, según me dijeron y todo fue formidable, todo ha corrido y ha fluido de una manera bastante práctica y normal ¿Y cuándo arrancan la filmación? Están empezando ellos, me parece que están por empezar a finales de septiembre, si no me equivoco, ya están muy próximos, yo me incorporo hasta octubre Oye, Joaquín, y pues justamente Escuadrón Suicida, pues navega en esta pequeña línea entre el bien y el mal, que si son villanos, que si son héroes, ¿qué papel vas a estar haciendo por ahí? Haga un papel interesante, pero ya sabes cómo son estas producciones, tienes que guardar silencio hasta que no salga y faltan dos años Oye, ¿y qué tan cercano eres al universo de los cómics, de los superhéroes? Pues he visto algunas películas, no soy fan, te lo digo con sinceridad, me quedé en Batman, recuerdo perfectamente el cambio que hubo en la historieta, en la representación, en el dibujo No soy fan, he visto evidentemente las últimas películas de los Avengers, esta saga, pero es una gran sorpresa para mí estar en esto, una sorpresa que no imaginé Cuando me hablan, me empiezan a hablar del proyecto y ¿qué te puedo decir? Estoy más que sorprendido y estuve con ellos, hablamos, leímos, etc. y es una cosa increíble Oye, después de ser mascarita y todos estos personajes, la preparación que ha requerido, ¿ha habido alguna exigencia por parte de la producción? No, no, la misma, la misma de siempre, es decir, yo tengo que estar preparado, como todos los actores, para responder a lo que nos puedan solicitar Hay que recordar, hay que tener en claro que es una película de mucha acción, mucho movimiento y hay que estar listos para eso, ¿no? Y hay que estar simplemente dispuestos a divertirte, ¿no? Si te diviertes, la gente se divierte Y finalmente, ¿otros proyectos que tengas en puerta, ya sea nacional, internacional? Bueno, tengo, tengo premier, tengo estrenos, en realidad, tengo una serie que hice para Netflix Se llama Gente Fight, la hice allá en Estados Unidos, luego tengo Polvo, la película de José María Jaspi Por la cual también le dan un reconocimiento esta noche a José María Y tengo La Venganza del Mascarita, regresa Oye, pero Polvo es una película que también llega en un momento, legalización de la marihuana ¿O no? ¿Qué postura tienes frente a este polémico tema? No, yo soy partidario desde luego, ¿no? Todas las prohibiciones tienen que revisarse con claridad, ¿no? Yo creo que la marihuana provoca beneficios, desde los lúdicos hasta los medicinales Yo creo que es un buen avance discutir al respecto, ¿no? Para avanzar hacia legalizarla, ¿no? Creo que además fortalecería mucho el combate contra el narcotráfico O el crecimiento del narcotráfico, ¿no? Legalizarla, creo que es una buena medida Oye, y el regreso del Mascarita, qué sorpresa ¿Esto para cuándo va, Joaquín? Pues no sabemos si para finales o principios de año, pero está próxima Y qué te digo, son 15 años después Entonces, el Mascarita aparece con unos 15 años Unos 15 kilos de más, tal vez Al igual que el Tony el Caníbal Pero también es una película que la gente está esperando Y me parece que va a quedar estupenda ¿Son buenas o no? Buenas, buenas, no es una segunda, no es una secuela tampoco Reaparecen los personajes en una historia muy bien escrita de Alejandro Lozano La dirigimos, fue un reencuentro muy entrañable Volver a ver a aquellos que de alguna manera me dieron la primera oportunidad Es una película que recuerdo y que la tengo mucho en mi corazón Y volver a encontrarme con ellos, con el equipo de Lemon, con Alejandro Lozano Con toda la gente, y con esta historia y sobre todo con el personaje Recuperarlo después de tanto tiempo Fue algo muy interesante Pues muchísimas gracias Joaquín Y mucha suerte y éxito en todos estos proyectos Te agradezco, gracias Vale Gracias